Música Hola amigos, hoy repasaremos la lección número 6, pescadores de hombres. Simón Pedro se puso de rodillas delante de Jesús y le dijo, Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Pero Jesús le dijo a Simón, No tengas miedo, desde ahora vas a pescar hombres. Entonces llevaron las barcas a tierra, lo dejaron todo y se fueron con Jesús. Lucas 5, 8 al 11 Jesús tenía un propósito especial para Pedro, así como para los otros, ser embajadores de la verdad. Estudiando y aplicando la historia En una ocasión, estando Jesús a orillas del lago Genezaret, se sentía apretujado por la multitud que quería oír el mensaje de Dios. Jesús vio dos barcas en la playa, los pescadores habían bajado de ellas a lavar sus redes. Jesús subió a una de las barcas, que era de Simón, y le pidió que le alejara un poco de la orilla, y desde allí comenzó a enseñar a la gente. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, Lleva la barca a la parte honda del lago, y echen allí sus redes, para pescar. Simón le contestó, Maestro, hemos estado trabajando toda la noche sin pescar nada, pero ya que tú lo mandas, voy a echar las redes. Pedro era escéptico, pero estuvo dispuesto a correr el riesgo de confiar en Jesús. Cuando el consejo de Jesús dio como resultado una enorme pesca, Pedro se convenció de que había experimentado un milagro. Convencido de que Jesús era más que solo otro gran maestro, Pedro fue inundado de una sensación de su propia pecaminosidad, y cayó de rodillas ante Jesús. Le pidió a Jesús que se apartara de él, sintiendo que no era digno de estar en presencia de alguien que podría ser el Mesías. Pero la respuesta de Jesús fue pedirle a Pedro y a los demás que lo siguieran, y ellos lo hicieron al instante, dejando atrás todo lo demás. Pedro, Andrés, Jacobo y Juan fueron testigos de una sorprendente demostración del poder de Jesús, y también de su capacidad para cuidarlos. Después de ver la increíble pesca, supieron que él era algo fuera de lo común, pero también supieron que él tenía la habilidad de suplir sus necesidades. Podían confiar en él. Jesús nos pide que hagamos lo mismo. Tal vez no les esté pidiendo a ustedes que dejen su hogar en este momento, pero les está pidiendo que dejen de lado su compromiso con una vida planificada en torno de los valores de ustedes, y que comiencen una vida centrada en torno de los valores de él, dedicación completamente a Dios, servicio a él y a los demás. ¿Lo sabías? El mar de Galilea ha sido un lugar famoso para la pesca desde tiempos antiguos. Entre los métodos de pesca usados en el tiempo de Jesús, probablemente estaban los pescadores que atrapaban a los peces con las manos o con canastas de juncos, la pesca con anzuelo o la pesca con flechas o arpón. Pero el uso de redes era la forma más común de pescar. Pedro, Andrés, Santiago y Juan probablemente usaban la red redonda con pequeñas pesas en las orillas que al lanzarse hacían que la red se hundiera y atrapara a los peces. Jesús llama a Pedro y a sus compañeros para que sean pescadores de hombres para el reino de Dios. Versículos de impacto Mateo 8, 21 y 22 Otro, que era uno de sus discípulos, le dijo, Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Jesús le contestó, Sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Mateo 9, 9 Jesús se fue de allí y vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en el lugar donde cobraba los impuestos para Roma. Jesús le dijo, Sígueme. Entonces Mateo se levantó y lo siguió. Y Mateo 16, 24 Luego Jesús dijo a sus discípulos, Si alguno quiere ser discípulo mío, olvídese de sí mismo, cargue con su cruz y sígame. Seguir a Jesús es dejar todo atrás, mirar hacia adelante y caminar junto a él día tras día. ¡Sash! El Señor Jesús busca la cooperación de los que quieran ser conductos limpios para la comunicación de su gracia. Lo primero que deben aprender todos los que quieran trabajar con Dios es la lección de desconfianza en sí mismos. Entonces estarán preparados para que se les imparte el carácter de Cristo. El Libertador, capítulo 25, página 220-221 Tomás de Kempis expresó este gran deseo. Que este sea vuestro único propósito, vuestra oración, vuestro deseo. Que seáis desprovistos de todo egoísmo y con plena sencillez sigáis solamente a Jesús. El mismo Señor que nos llamó podrá transformar nuestra vida total y plenamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!